¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí sí me salen. A mí ya no me salen de ninguno, ¿eh? De ningún vídeo, salvo de los míos. Yo de los míos, sí. De los demás yo no veo los dislikes de ninguno. A lo mejor es que va por país, eso, lo que sea. O a lo mejor los vídeos que ya has visto si te los mantienes, que no tengo ni puta idea, tío. La verdad que es un poco, ¿sabes? Que pierde toda la gracia. Pierde toda la gracia. YouTube. Aunque sí, aunque hay muchos haters y tal, pero muchas veces sí te sirve, ¿sabes? Porque si tú ves que tiene los mismos likes que dislikes, dices ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Aquí que ocurre, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, de los árboles ser lo más complicado. Y ahora mismo no está en mis prioridades. Cuando tenga dos campos tochos... A ver, caña, empieza a hacerme este. Házmelo bien, ¿eh? Renta a comprarlo, ¿esco? Mejora mucho los anteriores. Mira, yo no soy experto en el juego, así es que igual no me deberías de tomar mi palabra como... como... ¿Sabes? Lo que te quiero decir. Que no me tengas muy en cuenta. Pero... La diferencia gráfica ya no es que los gráficos sean mejores, sino que está muchísimo mejor optimizado. Puedes ir a 140 fotogramas por segundo con todo en ultra. Distancias de dibujado sí que han mejorado. Luego le han metido lo de las estaciones, que le añado un poco realismo, que por lo visto eso era un mod que había en el anterior. Cosas de las factorías o no sé qué han dicho aquí los que entienden, ¿eh? Que yo no tengo ninguna idea. Yo qué sé. A mí me parece que el juego está muy chulo. Eso es lo que te puedo decir, pero... Vamos a por semillitas. Esco, teniendo a mano para conducir ¿vas a probar Forza 5? ¿Os de probar esos juegos? A ver. Tengo el volante ahí y le tengo instalado, pero todavía no lo he probado. ¿Sabes lo que pasa? Que me da pereza que la música tenga super copyright. Estas son las semillas, ¿verdad? Así es que... A lo mejor algún día sí, ¿sabes? A lo mejor algún día sí jugamos un poco. Pero es que tiene la música con super copyright. Hay que quitarse, lo tengo porque ya me empieza a dar pereza, ¿sabes? La música del Forza tiene mucho copyright. Entonces tengo que apagarle la música y poner yo mi música, que no es un problema mía. En este juego no es por copyright, es porque me mola más mi música. Lo tengo así, pero que ya me da perezote, tío. Estas puede ser que estén en Spotify. A ver, esta música que estáis escuchando sí tiene copy, ¿vale? Los Influmniarders podemos pagar un poquito de dinero mensualmente. Bueno, un poquito, bastante. Para poder usar esta música sin que nos calcen un strike por copyright. Entonces, la música que escucho yo, que escucháis siempre en mis vídeos de YouTube y... Bueno, cuando es la música del juego, ¿no? Pero cuando digo, esta música la he puesto yo. Es la de Epidemic Sound, que está muy bien, muy recomendable. Y hay muchas, muchas, muchas de la música que hay aquí sí que está en Spotify. Mucha otra, ¿no? Pinches putos. ¡Oiga, ostión! Ah, mira, me ha hecho todos los el ladito también. Pues de lujo. Vamos a quitarnos de aquí porque va a venir el otro. Se va a cabrear. ¡Pachi, que no puede pasar! Luego te cobra por no hacer nada, hijo puta. ¿Veis que existen eSports de este juego? Sí, tío. A ver, llevamos varios días jugando y ya he hablado de esta anécdota, ¿no? Pero me fui una baza a la Gamescom, la feria del videojuego más grande de Europa. Y ahora me atrevería a decir que del mundo porque el E3 ya ha muerto, ¿vale? El E3 ya se hace casi... Ya no va mucha gente. Esa PlayStation, por ejemplo, no va. Y me quedé flipa allí. Había un stand de los más grandes de toda la... Bueno, no el más grande de toda la feria porque estaba Microsoft, que era lo mejor que había ahí en stands, estoy hablando, ¿vale? Pero tenían un chocho montado ahí. En Alemania es gigantesco las competiciones que tienen de la mierda esta, tío. Y tenían ahí una montada, pero, o sea, parecía aquello las finales del Mundial, tío, en serio. Faltaba Maradona poniéndose de rayas allí, te lo juro. Alemania es bueno que más da. Yo no lo sé si en otros países es stand huge, pero vamos, yo cuando llegué allí nos pusimos a hablar con uno que conocí, que también le habían invitado a jugar ahí al Planet Zoo en exclusiva, ¿no? Era por lo que yo iba a la Gamescom, básicamente. Y por eso y porque me invitaron a una fiesta a los de Frontiers. Hablando con el alemán y me dijo que aquello era allí gigantesco, pero al nivel del LOL, para que te hagas una idea, ¿eh? Al nivel del LOL. Y a mí me deja todo flipado. A mí no me gustan las competiciones en los videojuegos, salvo que sea así con un par de colegas y tal, de juego contigo 10 pavos, lo que sea, en plan de colegueo, ¿no? Pero con gente que no conozco, yo paso a competir. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque luego le va a tener que romper los dientes cuando me ganan, ¿entiendes? Entonces no mola. Si tuviera que competir a algo, preferiría competir a esta mierda antes que al LOL o al Fornite o sus muertos, ¿eh? Carlos Homar, no hay un idioma que sea escocés. No existe el idioma escocés, ¿vale? Aquí hay gaélico, pero gaélico, por ejemplo, también hay en Irlanda, ¿vale? Hablo inglés. Aquí todo el mundo habla inglés y muy poquitas personas a día de hoy hablan gaélico. En el norte, en las Highlands. Sí, los pueblos y tal, las personas mayores, pero... Poco más. Vengo a ver tus partidas de Goy Medieval. Ah, sí, pues guay. Tengo la partida no abandonada. La tengo pausada hasta que metan más contenido, porque esa partida la quiero continuar, tío. Darth Riftling, muy buenas tardes, compañero, ¿qué tal? Para ti, Darth Riftling. Has llegado justo en el momento. La gente, los nuevos tienen que entrar aquí, tienen que flipar en colores, ¿eh? Entra aquí un suscriptor de Tier 3 y... ¡Bah, patir! Soy un puto desgraciado, tío, de verdad. Yo muchas veces lo pienso y digo, joder. Me he tomado de influmierder a pecho. A ver, lo guapo del War Tales... Bueno, vamos a ver, que habrá gente que no le mole, ¿no? Pero, a ver, es un mundo abierto. No esperéis un mundo abierto rollo GTA, ¿no? ¿Vale? Pero es como un mapa muy grande y tú vas con un grupo de mercenarios. Los combates son estrategia por turnos, ¿vale? Pero muy guapo. Me ha gustado cómo es el... O sea, no es por casillas, los mapas están muy chulos, etcétera. Y luego, por supuesto, es un RPG. Tiene su historia y vas mejorando a los personajes. Todo lo que tiene un RPG, mejorar las armas, no sé qué. A todos los mercenarios les puedes mejorar las habilidades y les puedes dar un oficio, ¿vale? Uno puede ser el herrero, el otro el alquimista, no sé qué. Pues el herrero ya sabéis lo que va a hacer. El alquimista te va a hacer las pociones, etcétera, ¿no? Las pociones curativas o aceite de velocidad o lo que sea. Lo que más me ha gustado a mí es que tienes que gestionar, entre comillas, pues eso. El salario de los mercenarios, que no te falte la comida, vas a tener que encontrar materiales, no lo sé. Me ha gustado, me ha gustado mucho, tío. Me ha gustado mucho, mucho, tío. Está traducido al español, que muchas veces estos juegos están todos guapos y no están traducidos. Y yo ya os digo, era un juego que iba a traer al canal seguro 100% real, no fake, porque tenía muy buena pinta, le tenía muchas ganas. Probé la demo, creo que la enseñé en directo, pero no subí vídeo a YouTube. Y me gustó muchísimo y me han contactado a mí la maravillosísima gente de Zero Games para hacer la promoción y, joder, pues encantado de la vida, tío. Y además están haciendo una promoción tocha. Han pagado a Pazos, a Dayo, no sé a quién más han pagado, tampoco es esa muy tocha. Para hacer directos. A mí me han pagado para hacer vídeo. En la comunidad americana, Splattercat Gaming le han pagado también, o sea, están metiéndole ahí. Buenas tardes. Nuevo por aquí una pregunta. Teniendo el anterior, ¿recomiendas este? Saludos. Pues dependiendo de si te gusta mucho y dependiendo del dinero que tienes. Yo qué sé, si al primero, al 19, le metiste mil horas y te lo pasaste increíblemente bien y te apetece seguir jugando, pues te diría, claro, que te merece la pena. Si al anterior jugaste 20 horas y no vas muy bien de pasta, no te merece la pena. Tampoco trae muchas cosas nuevas. ¿Qué bebidas hay en Escocia? No entiendo, pues hay agua. Las mismas que donde tú ibas, exactamente las mismas. Bueno, aquí hay una que se llama Ainbrew, es verdad, que solo lo vas a ver aquí, que es escocesa. Es una especie de refresco así de color naranja. Sabe un poco a jarabe, jarabe para la tos. Y pues tiene azúcar y cafeína ahí con burbujitas. Y tiene un color rojo brillante, o sea, naranja brillante. Aparte de eso, pues todo, aquí hay muy buen whisky. Ya lo sabrás, el whisky escoces y tal, pero vamos. ¿Qué preguntas son esas, tío? No entiendo nada. Esta es más troll que de costumbre. ¿Qué de costumbre? Oye, no sé, tío. Hoy tengo un día... Yo lo reconozco. Hoy sé que tengo un... No sé si troll es la palabra, pero sí que tengo un día un poco extraño, ¿eh? Yo lo siento. ¡Lo siento! Mírame, mírame. ¡Qué sofisticación! Mírame. Mírame qué barba blanca más sexy. Mira qué cara. Mira qué cara tan expresiva, tío. Mira cómo ama su trabajo. Míralo, míralo cómo disfruta. Mira cómo está pensando en cómo va a coger la pistola, metérsela en la boca y apretar el gatillo. ¡No! ¡Te estás dejando un trozo, hijo de puta! ¡No! Oye, que vamos a plantar. Deberíamos de cambiar porque la soja esta... No sé. ¿Para qué máquina esta vas ahorrando? No, estoy ahorrando para comprarme otro campo igual de grande que este. Que es el que está justo al lado. Una vez que tenga los dos campos tochos, los otros tres campos pequeños voy a plantar árboles. Ni puta idea de cómo se hace, pero alquilo a las máquinas o lo que haga falta. Planto los árboles y dejo que vean creciendo y yo ya me dedico a estos dos, ¿sabes? Tengo cuatro, pero tres son muy pequeñitos y grandes así como este tengo este nada más. Pueden plantar cosas ilegales. Seguro que hay mods para ello, pero en el juego normal no. Puedes plantar sólo cultivos de normal, de trigo y habas y hostias. ¡Voy a ser vinagre también! ¡Dios! ¿Cómo llegó eso ahí? Pues nada, terminé el otro día de verme la de Narcos México, la tercera temporada. Ya lo han dejado preparado para hacer lo del chapo. Ya se nota que lo siguiente ya va para el tema del chapo. Pero me ha molado. Esta tercera temporada es la que más me ha gustado, todo lo del tema de Amado. Me ha molado muy bien. ¿Qué tal el Bad Bunny? ¿Eh? ¿Qué Bad Bunny? Cantante de trap que actúa en esa temporada. Ah, sí, es que no lo sé. Es que no le conozco. Al Bad Bunny no le pongo cara, entonces la habré visto sin saber que era él. Es que a mí ya, si ya con el nombre, lo de Bad Bunny que canta reggaetón o pollas, de esas guarras que no escucho yo, ¿no? Tiene nombre de... ¡Hola! He nacido, he crecido, he llegado a los 14 años y he decidido quedarme aquí. Ahora tengo 40 años, pero sigo pensando como un niño de 14 años. De trap. Vale, normal que no lo conozca. Pues eso, tiene nombre de eso, de me he quedado en los 14 años, madurar está sobrevalorado. Así es, sin conocerle ni nada, pero ya me dice que hace trap y ya te puedo decir que... ¿Sabes? ¿Qué? Yo cuando oigo a mi bebé de cinco meses gritar, le digo a ver, hijo mío, eso ya tiene copyright, ¿eh? Que el trap ya lo han inventado y se tiene que callar. Que cada uno, tío, que es que yo lo digo hecho siempre, ¿sabes? Que hay gustos para todos. La gente es libre de que le guste lo que sea. Pues no hay coprófagos por ahí que le gusta comer mierda, pues oye. Pues no sé quién es el Bad Bunny ese, pues no sabía que salía en ahí, pues no sé. Yo no creo. Hay gente que no elige lo que le gusta. Lo que le gusta, les dicen lo que les gusta. Ya, bueno, y es que esa gente generalmente tienen el criterio de una patata. Este, enunciado. Que la gente no tenga criterio para decidir lo que le gusta y lo que no, es solo porque es que es lo que ponen en la radio, pues, ¿qué quieres que te diga? Viva el comunismo. De Pedro, viva, 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 viva la sintaxis. ¿Te atreves a retar al autocorrector? Yo me atrevo a retarte a ti que no sabes usar el autocorrector. Pero porque se te ha visto ya unas cuantas de veces. Dios, tío, es que no es tan difícil. Me cago en la puta escribir bien. ¿Te estás poniendo malo? No, de verdad que no. No me pongo malo. Pero aquí las normas son iguales para todos. La gente ya no hace el esfuerzo, ¿sabes? No, es que es el puto corrector. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que si no escribe el corrector por ti y no sabes escribir. Y luego otro no, es que no tengo puesto el corrector. Una cosa se llama diccionario, ¿sabes? Es que lucha por la buena ortografía. No, ya no es por la buena ortografía. Yo lucho contra el cáncer de ojos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque hay a veces que, madre mía, sí, puedes comprar la panadería. Y luego haces pan, o sea, pero haces trigo, luego con la fábrica haces harina, luego tienes la panadería, haces pan, y luego que ya vendes el pan, o sigue la cadena de producción. Te compras un supermercado, yo que sé, un Lidl. Tienes que no tengo ni puta idea. Lo estoy preguntando en serio, ¿eh? Así que igual la pregunta parece un poco gilipollas, pero vendes el pan. Vale, vale. Yo he estado en Escocia desde el Bresi. También allí tenéis escasez como en Inglaterra. La hay, pero muchísimo menos. Prácticamente no se nota, Ángel. La de la gasolina no se ha notado. En los supermercados sí puede ser que hayan cosas que encuentras menos. Sobre todo en las pescaderías, es donde lo más lo he notado yo. Yo, por ejemplo, pulpo ya no puedo conseguir. Antes era difícil conseguirlo porque aquí no lo consumen, ¿vale? Los británicos, nada, como no es un restaurante japonés, el pulpo no se consumía en ningún lado. Entonces te tenías que ir a pescaderías de estas así un poco raras, donde marisquerías de estas que venden a restaurantes y tal para comprarlo. Ahora ni ahí. Pero realmente no. En Escocia no se está anotando prácticamente el Bresi. Yo creo que sí. Vamos a plantar abas, tío. ¡Hala! ¿Cómo no? Vamos a trincar este y nos lo llevamos, güey, ahí al silo. Hay muchísimas cosas que hacer en el juego. Yo de momento estoy con lo básico, ¿vale? Con lo de las granjas súper básicas. Pero luego puedes plantar árboles, puedes plantar viñedos, diferentes tipos de todo. Luego puedes con la madera y luego tienes que talarlo y recoger los troncos y la puta que lo parió. Las reglas del chat es escocracia. Básicamente sí. Las reglas del chat las pongo yo, me las invento yo. A cada momento que pasa las cambio para trolear a los que me caen madre en el chat. ¡Vaya, vaya! ¡Hijo de tu puta madre! Nicola Starrion es la presidenta que tenemos aquí en Escocia. La amo con locura. Yo creo que es una... De hecho es de las mejores políticas que hay en el mundo ahora mismo. Con la de Nueva Zelanda son mis políticas internacionales favoritas. Son presidentas de un país favoritas. Mucha estatura política. Aunque la mujer es muy bajita, pero mucha estatura política. Además, me acuerdo que el día del Brexit, por la mañana yo me levanté, estábamos todos muy expectantes, sobre todo los que vivíamos aquí y no éramos británicos. Me desperté así y sin levantarme de la cama, miro el periódico ahí en el portátil y veo que habían votado a el Pluto Brasil. Me cago en la puta, no sé qué. ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en su puta madre! Y me pongo a investigar y digo, a ver qué está diciendo la Nicola Starrion y el primer mensaje que dijo la mujer, el primer mensaje que dijo esa mujer después de lo del Brexit, era a nosotros, a los ciudadanos europeos que vivíamos en Escocia. Diciéndonos que iban a luchar por nuestros derechos, que ta ta ta, ta ta ta. O sea, yo la verdad que me hizo sentirme muy bien esa mujer, tío. Bueno, desde entonces. Ya desde antes era del Scottish National Party, ahora lo soy más todavía. Es una gran política. Bueno, sea como sea. Él ha tirado al hórdago, la Nicola Starrion al pájaro loco, para hacer un referéndum en el 2023, pero por la ley. Los escoceses dicen que no hace falta, pero realmente sí hace falta el permiso del parlamento británico, es decir, el permiso del Boris Johnson para hacer dicho referéndum. Y yo creo, igual que el David Cameron sí le dio permiso para hacer el anterior, este no les van a dar permiso y se va a liar parda. Aquí nadie es rico. Se ayuda a Esco de mil maneras, amigo. ¿Se puede ayudar a Esco? Mira, simplemente sentándote y disfrutando del directo ya me estás apoyando, tío. Tan sencillo como eso. ¡Ese asqueroso hombre es un héroe! También, también lo que puedes hacer es irte y a la persona más cercana que tienes le robas la cartera, coges la tarjeta de crédito, ¿vale? Y compras, yo qué sé, 250 millones de bits. Y me los donas a mí. Porque también lo puedes hacer, ¿sabes? O te puedes convertir en un narco, que es que he visto narcos hace poco. Te metes en la droga, te haces del carter este de Medellín y te compras México también, ¿no? Entonces ya te juntas los dos, haces ahí el triunviratum ahí de la hostia y ya vendes ahí kilos y kilos y toneladas de cocaína y con el dinero que te saques pues me lo donas al Escoclub. Eso de ser malo. ¿De cuánto sería el baneo que me llevaría por no tener buena ortografía? De lo que me dé la gana, Adepedro. Venga, metedle 10 minutos a Adepedro, que lo empiezas a borear. Me hace muy feliz. Hombre, es que hacer un referéndum en Escocia que salga que se queden porque así siguen en Europa y al poco Reino Unido se... Literalmente, Sherpas. Es que la movida... Además, cuando se hizo el referéndum, el primer referéndum, tío, el argumento que usaban los unionistas, los que no querían, ¿vale? Era que estamos mejor juntos. En un mundo globalizado, independizarse y separarse no tiene sentido. Ese era el argumento con el que convencieron a los escoceses de que votaran que no a la independencia escocesa. Y ahora cogen y hacen lo del Bresi y sale que sí. Cuando Escocia ha votado, 60 y pico por ciento que no querían Bresi. Claro, pues los escoceses están diciendo what the fuck. Siempre les están putando, los escoceses. De todas maneras, yo todavía tengo la extraña puta sensación de que si hacen el referéndum al final va a volver a salir que no quieren independizarse porque tienen un poco, los escoceses, no es coña, tienen un poco el síndrome de Estocolmo con los ingleses, te lo digo de verdad. Llevan absolutamente toda la historia, llevan más de mil años de historia con los ingleses dándoles por el culo. Una detrás de otra. Una detrás de otra. Lo que hizo Margaret Thatcher con los escoceses no tenía ni nombre ni apellido. Glasgow pasó de ser una de las ciudades más ricas de Europa a pasar a ser un puto mojón. Que hay que probar un nuevo impuesto que es muy abusivo pero no sabemos si va a funcionar en todo el país. Vamos a probarlo en Escocia. Margaret Thatcher. A final de los años 80. La última es esta de Bresi, ¿vale? No, no, no sin dependicid que estamos todos mejor juntos. Y ahora toma Bresi. Que os follen. Si la hostia ha sido gorda, la falta de mano de obra de ciudadanos europeos en Inglaterra, en Escocia se nota más porque Escocia tiene el problema al revés. En Londres, todo el mundo, yo no sé por qué además, porque es lo peor que puedes hacer, irte a vivir a Londres, pero en Londres siempre quieren llegar los inmigrantes. Todo el mundo se quiere ir a vivir a Inglaterra, sobre todo a Londres, a Londres, a Londres. En Escocia pasa al revés. Al revés, los escoceses se quieren ir de Escocia. Entonces, claro, es muy, muy importante, una fuerza de trabajo súper importante los ciudadanos europeos en Escocia. Y la última ha sido esta, que les han vuelto a engañar. Y te digo yo, yo creo que no les van a dejar hacer el referéndum. Pero si al final nos dejan hacer el referéndum, te garantizo, bueno, te garantizo, pero yo creo que son capaces de volver a votar que no quieren independizarse. ¡Qué ridículo! Es que tienen el síndrome de Estocolmo. Ya definen a su abusador, pero es que les abusan, en serio. En Escocia, así, historias que guapas, hay una piedra que se llama la Piedra del Destino. Esto me lo montó, mucha gente no lo sabe. La Piedra del Destino es una piedra que nadie se sabe de dónde es su origen, ¿vale? O sea, desde cuándo se ha estado usando esa piedra, pero es una piedra que usaban los escoceses para cuando se nombraba al rey de Escocia, rey de Escocia, tenía que estar sentado encima de esa piedra. La Piedra del Destino. Va, ya estamos llenos. Y los ingleses, para variar, dijeron, ¿cómo? Esta piedra no es escocesa, esta piedra es nuestra. Y los ingleses también, cada vez que se corona a un rey o reina inglés, pues usan la Piedra del Destino. Pues eso, que por supuesto los ingleses pues se la han robado, ¿vale? Ya cuando coronaron a la Isabelita, a la joven, la usaron la última vez que se usó, porque bueno, no ha habido otro rey o reina desde entonces, ¿no? Pues por supuesto se la quedaron allí los ingleses porque esto es nuestro, ¿vale? Porque los ingleses ya sabéis que les da por robar todo. Es que tengo un museo aquí que necesita cosas. Bueno, pues vamos a robar absolutamente todos los países que hay en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque somos ingleses, ¿no? Bueno, pues a los escoceses también se lo hicieron y la Piedra del Destino estaba en la Catedral de San Paul. Pues bueno, pues un día hace... Hay una película y todo de esto, yo no la he visto, pero sé que hay una película. Pues un día en los años 80, creo que fue, dos estudiantes escoceses borrachos literalmente robaron la Piedra del Destino. Se la estaban intentando llevar andando a Escocia. Así son los escoceses. Se les da por beber. Y la liaron parda, se la llevaron. El tema es que de camino, pues claro, como iban con la moñita y tal, se les cayó y se les partió. ¿Sabes? Y bueno, pues al final todo quedó como en plan... ¡Ups! ¡Papá! ¡La he liado! Estaba pedo y la he liado. Al final no les pasó. Venga, hay una película, por si la queréis ver, no sé cómo se llama, así es que no os puedo ayudar más. Una eternidad más tarde. Una vez dije que cuando llegara los 500 suscriptores iba a hacer un directo en Kill. Pero luego dije, vamos a hacer mejor que cuando llegue a los 1.000 suscriptores si algún día llegamos, me diño el pelo del color que queráis y me voy a hacer un directo al centro de Edimburgo con el Kill puesto, ¿vale? ¡Cállese y tome mi dinero! Igual que dije que si me donaban los 100 pavos, me rapaba la cabeza, me la rapé en directo con los pelos largos que yo tenía. No me tientes. Yo no tiento. Eso son así. Y los que llevan aquí mucho tiempo saben que no miento. Pero vamos, son muchas suscripciones, ¿eh? ¿Para qué digo nada, no? Sí, a ver, si me han salido caras. Yo me acuerdo el primer gol de donaciones fue yo estaba empezando que aquí de media habían 60 personas todos los días y tenía el pelo largo. Yo tenía el pelo largo. Yo pensé que nadie iba a donar dinero pero dije, si donáis 100 pavos, me rapo la cabeza en directo. Y yo con mi pelo largo y la gente empezó a donar ahí. Lo que pasa es que luego empezaron unas chicas a donar para que no me lo rapara y al final, bueno, pues no me salió tan mal pero sí, me tuve que rapar en directo. La siguiente vez dije 600 dólares y venía mi hermana a hacer un directo y efectivamente empezaron a donar que hay como locos los cabrones y tuvo que venir mi hermana gemela a hacer el puto directo. Y la siguiente que dije es esta. ¡No! Sois unos hijos de puta. Creo que soy el único streamer que les llamo hijos de puta a la gente que se suscribe pero sois unos hijos de puta. Pero además, cabrones malos venenosos. ¿Cuántos faltan? No lo sé. Exclamación subs. Muchos. Es que faltan muchos. Es que yo os lo agradezco muchísimo. No lo vais a conseguir. Me daría muchísima cosa que os volvéis tan locos. Es para cuando crezca el canal. Ahora hace frío, hijos de puta. No me hagáis irme en kill al centro de Edimburgo porque me peta. ¿Solo 432? No me jodas. ¿Solo? Vale, tú ya estás terminado aquí. Por fin. El otro está a punto de terminarme esto. Me voy a llevar la soja. Sí, estaba... Llegué... No, no. Llegué a los 700, tío. Antes de las vacaciones. Para que veáis. No fueron vacaciones. Fue la baja por paternidad que me cogí 15 días porque es que si no... ¿Qué os está pasando eso? ¿Os habéis vuelto putos locos o qué, tíos? ¿Y tías? Os tengo 24... ¿Quién está ahí? En los ríos de cerveza. No, tío. Es que me sabe mal, tío. No la cerveza, eso nunca. Me sabe mal, tronco. Te estás dejando una pasta aquí y es que sé que no vamos a llegar a los 1.000 suscriptores, de verdad. No ahora. A lo mejor un día que estemos a 900 pues decir, venga. Pero a ver qué... Muchísimas gracias por el apoyo, tío. Siempre estás ahí súper apoyando. ¡Gracias por ver el video!